¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. En Estilo Medellín les traemos hotelería, emprendimientos, turismo, entre otras cosas. El día de hoy tengo dos invitados súper especiales. Él es Eido y Dogi. ¡Bienvenidos! Ellos hacen parte del grupo Latin Power. Bueno, yo quiero saber de dónde nace Latin Power y cuánto tiempo llevan. ¿Cómo estás? Hola, Camila. ¿Y tú? Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos ustedes. Gracias por la invitación, por este espacio tan magnífico que nos están brindando. Bueno, Latin Power lleva aproximadamente 10 años en la carrera artística. Tenemos una trayectoria que, mejor dicho, nos hemos sollado todo el proceso. Hemos vivido muchos momentos que nos han fortalecido mucho. Y nada, aquí seguimos Latin Power en pie. Bueno, sabemos que la carrera artística y todo esto de la música es un poquito compleja porque hay mucha competencia. Hoy en día hay muchos cantantes, muchos artistas nuevos surgiendo. ¿Cómo hacen ustedes para destacarse entre tantos artistas que salen hoy en día? Bueno, Cami, muchas gracias por la invitación a los televidentes. No, el tema de destacarnos va en la constancia, o sea, en el trabajo, en la lucha del día a día, en el saber que tenemos un proyecto y que hay que trabajarle constantemente, que hay que invertirle, que hay que crear, que hay que escribir y que hay que seguir en el medio. Bueno, yo creo que crear un grupo de música debe ser un poquito complejo porque a veces tienen que tenderse un poquito para las letras, para los ritmos. ¿Cómo se juntaron ustedes dos? Pues mira, eso fue algo muy, muy, muy casual porque el ritmo de lo que era Latin Power era más cumbia, más caribeño, pero cuando ingresamos yo como Aydon, le dimos como esa vuelta, ese giro de 360, ya combinando lo que es de ahora, el ritmo ya del reggaeton, lo moderno. Entonces, combinamos esos dos ritmos y hacemos de que Latin Power, esa sea como la identificación, de que cuando escuchen una pista o una canción, digan hasta canciones de Latin Power, que sea como un referente al resto de las canciones que están hoy en día. Bueno, yo quiero saber, ¿en qué se inspiran ustedes para crear las letras? ¿En qué momentos como del día ustedes dicen, bueno, vamos a componer, vamos a escribir? Cami, las letras son historias y se hacen de diferentes temas, unas son historias de amor, o sea, de nuestras historias, de nuestras vivencias con nuestras parejas, con las parejas de otros, de nuestra historia social, de lo que se vive en el día a día en nuestra sociedad, de la fiesta, de la rumba, entonces nos inspiramos en muchos temas, nos sentamos y bueno, sobre esto vamos a escribir y nos inspiramos. Pero es algo muy, como les digo, en el tema de Bye, nosotros nos enfocamos en una historia que le pasó aquí al Doggy, que luego le decepcionaron, entonces tomamos eso como referencia y eso fue la inspiración del tema de Bye, para que vayan y lo escuchen, que mejor dicho. Y Bye, Cami, es decirle adiós a un amor, es decirle a ese amor que aunque lo sentimos, ya no va más y que nos está afectando, nos está haciendo daño y es mejor dejarlo ahí, decirle stop. Me parece demasiado bacano porque creo que muchas personas pueden llegar al punto de sentirse identificadas con las letras y eso es de que peguen más. ¿Cómo influye la ciudad y Medellín para promocionar las canciones? ¿Qué tanto se mueve la música por acá? Pues mira, por ahí escuché y he mirado pues de que están haciendo una comparación entre muchas ciudades aquí en Colombia y dicen que prácticamente Medellín es la capital del reggaetón, o sea, se capitalizó como la ciudad del reggaetón y el proceso ha sido un poquito complicado ya que aquí hay mucho artista, mucho talento que en realidad quiere surgir y bueno, estamos en la abogada pero siempre manteniendo como dijo mi compañero Doggy, la constancia, la disciplina y yo creo que eso es lo que hace un artista a futuro, entonces eso es lo que estamos en el proceso de eso. Definitivamente sí, nuestra ciudad se destaca por ser una de las más conocidas por los cantantes y porque hoy en día hay muchos talentos, yo quiero saber desde la perspectiva de cada uno, ¿qué piensan ustedes de qué tiene que tener un cantante para progresar en la música? Así cortito. Bueno, disciplina, disciplina y constancia, es eso. Y pues también digo, Dios por delante, yo creo que es el motor de todos los artistas para poder seguir y avanzar en la música. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. Muchas gracias Camila. Gracias. 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 Gracias.